No me llores más, no me llores... ...y queríamos hacerle algunas preguntitas... ¿Qué significa ser Congo? ¿Qué es un Congo? Bueno, para mí ser Congo es mi vida... ...es la vida de nosotros como negros... ...traído de África... ...nuestros abuelos, nuestras abuelas... ...de que vivieron ese dolor y ese sufrimiento... ...a través de la historia... ...y entonces... ...para mí ser Congo ahora en la actualidad... ...es recordar su historia... ...tenerla siempre presente... ...para que no se vuelva repetida... ...es una vida tan hermosa... ...una vida de hermandad... ...de cariño, solidaridad... ...en un palenque... ...para nosotros ser Congo... ...es unirnos todos... ...y cantar, gozar... ...bailar y llorar... ...porque se forma parte de nuestra historia... ...ser Congo... ...es libertad... ...es la libertad que añoraron tanto... ...nuestros abuelos... ...y en la cual estamos gozando... ...aunque no totalmente... ...pero... ...ya llevamos un camino... ...hemos trazado un camino... ...un camino que va avanzando... ...esto va en avance... ...el Congo... ...no morirá... ...porque estamos teniendo... ...tantas semillas... ...y... ...nos damos cuenta... ...que el Congo... ...tiene una viabilidad... ...súper, súper grande... ...que me llena de orgullo... ...el trabajo que hago... ...con estos jóvenes... ...estos niños... ...cada día... ...es hermoso... ...es hermoso... ...porque ellos están conociendo... ...su historia... ...no solamente... ...es coger un vestido... ...y ponérmelo al revés... ...y decir... ...yo soy Congo... ...es la historia... ...es lo que tú tienes que ir... ...inculcando al niño... ...desde pequeño... ...como fue nuestra historia... ...como llegamos a Panamá... ...como vivimos nosotros... ...como Congo... ...en una hermandad... ...como negros y marrones... ...como vivieron nuestros abuelos... ...yendo de ese esclavista... ...pero qué pasó... ...que llegamos a sobrevivir... ...entonces... ...esto es lo que hay que contarle... ...a todos los niños... ...para que... ...ellos cuando se vistan de Congo... ...tengan ese sentimiento... ...que tú ve al niño... ...o ve a un adulto... ...y tú dices... ...él es Congo... ...porque se le ve... ...ese sentimiento... ...ese amor... ...y ese... ...ese cambio totalmente... ...al ponerse un vestuario de Congo... ...no solamente... ...es vestirme de Congo... ...y decir... ...yo soy Congo... ...viva Negre... ...viva el Negre... ...no me llore... ...no me llore... ...moreno... ...no me llore... ...más... ...no me llore... ...más... ...no me llore... ...no quiero que nadie llore... ...si yo me muero mañana... ...no me llore... ...no me llore... ...más... ...no me llore... ...más... ...sobre mi tumba... ...no me llore... No me llores más, señores, no me llores